Desde este domingo, los restos mortales de la fallecida reina Isabel II yacen en el castillo de Edimburgo, tras doscientos de kilómetros recorridos desde la residencia de Balmoral y acompañada durante todo el camino por miles de personas que quisieron mostrar su respeto y decirle adiós. El cortejo fúnebre inició esta mañana su marcha y atravesó numerosas localidades de la campiña para que los escoceses pudieran despedirse de la monarca. En la comitiva le seguían la hija de Isabel II, la princesa Ana y su marido, mientras que en Holy Rock House les esperaban los príncipes Andrés y Eduardo. Una vez en el patio del castillo, el real regimiento de Escocia recibió el féretro con los restos mortales para trasladarlo hasta la sala del trono, donde se velará hasta la tarde de mañana. Entonces el cortejo fúnebre saldrá hasta la catedral de la ciudad, donde se hará un servicio religioso al que asistirá el rey Carlos III y la reina consorte Camida. Después los escoceses podrán acercarse hasta la capilla ardiente para rendir tributo a Isabel II, antes de partir hacia Londres el próximo martes.